Bueno, buenas tardes a todos, a todos que todos me conocen, soy Amelia, actualmente soy la presidenta de la Sarem. Y bueno, creo que para todos los que participamos siempre de la HAM, es un momento muy especial, porque nos podemos encontrar entre amigos, colegas y compartir un lindo momento. Lastimosamente la situación de pandemia de este año hizo que no nos podamos encontrar en Iguazú. Y desde la Sarem no quisimos dejar perder la fecha y hacer al menos algo entre nosotros, aunque sea virtual, para que si bien va a faltar por ahí la parte de juntarnos entre amigos, al menos la parte académica la vamos a tener cubierta con estas charlas que organizamos. Y para abrir el ciclo, nada mejor que Rodolfo Dirso, el doctor Dirso, que nos está acompañando desde Estados Unidos. El doctor Luis es mexicano, él estudió en la Universidad Autónoma de Morelos de México, y luego hizo su doctorado en la Universidad de Gales, en Gran Bretaña, bajo la dirección del profesor John Harper. Cuando regresó a México, se incorporó a la Universidad Autónoma de México, donde fue investigador del Instituto de Biología, Instituto de Ecología, y director de numerosos departamentos y estaciones biológicas. Trabaja desde el 2005 en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, donde es director del Centro de Estudios Latinoamericanos, y también es profesor en esa universidad, dictando curso de conservación biológica, ecología y diversidad biocultural. Que justamente la ecología es su principal campo de trabajo, junto con la conservación biológica, y junto con colegas y alumnos, ha publicado más de 265 publicaciones, entre artículos, libros y capítulos y capítulos de libros, muchos de los cuales han tenido impacto en los distintos medios. También hace divulgación de la ciencia y mantiene programas educativos, y además es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de California, y es miembro del Colegio de Biólogos de Morelos. Y bueno, afortunadamente, gracias a esta virtualidad, la que estamos todos, nos pudimos conectar con Rodolfo, invitarlo a que nos dé esta conferencia, que sé que estamos todos deseosos de escuchar. Así que bueno, te agradezco. Para los que nos están escuchando por el canal de YouTube, luego de la conferencia vamos a tener un ratito para preguntas. En el chat pueden ir escribiendo las preguntas, y cuando termine la conferencia se las transmitimos a Rodolfo. Todo tuyo, les paso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amelia. Es un placer estar con ustedes, colegas de Argentina, y de otras partes, si tenemos otras partes que nos acompañen hoy. Es un placer, y quisiera contarles un poco mi historia sobre la ecología y lo que está pasando con las faunas hoy en día. Quisiera saber si pueden ver ya mi pantalla. Ahí se está viendo. Ahí sí, ahí va. Fantástico. Mil gracias. Entonces, Bárbaro, muchísimas gracias, Amelia, por la presentación tan generosa. Todo esto lo que quiere decir, colegas, es que la cronología me está impactando ya. Es decir, como dice mi compañero Paul Ehrlich, estoy entrando a padecer el síndrome OLD, es decir, viejo. Bueno, placer estar con ustedes. Quiero muy rápidamente tratar de eliminar el misterio que está en el título de la presentación, los reajustes de la talla de mastofaunas y qué consecuencias ecológicas tiene esto. Van a ver que es muy simple. Pero quisiera empezar por una visión muy macroscópica del tema que quiero tocar el día de hoy, que es una visión prácticamente cósmica. Tienen enfrente ustedes en la pantalla un gráfico que describe el curso de la diversificación del planeta a partir del fanerozoico. Como ustedes se acordarán, la vida tiene un historial enorme en términos de tiempo que se remonta a 4.000 millones de años atrás, pero por razones que no hemos entendido del todo bien a bien. No es sino a partir de hace unos 550 millones de años en el fanerozoico cuando surge esta explosión de la diversificación biológica. En esta figura tienen los 550 millones de años en el lado derecho y nos desplazamos hacia la izquierda hacia el día de hoy. Tiene muchos detalles esta diapo, pero lo que quisiera que vean es lo que sería la regresión, el modelo que describe el curso temporal en términos de la diversificación basado en números de géneros. Esto es información fósiles que refleja muy bien la diversificación planetaria. Y lo que ven es muy, muy obvio. Surge aquí una explosión en el fanerozoico y después ven ustedes una tendencia creciente, empecinada, prácticamente sin detenerse de seguirse diversificando. Hasta el punto en que hoy en día parece ser que nunca antes en la vida, en la historia de la vida en el planeta había existido tal diversificación. Lo cual tiene implicación interesante, ¿cierto? Nosotros estamos ahora compartiendo, tenemos la fortuna evolutiva de compartir el planeta con el mayor número posible de acompañantes. Vean que esa trayectoria de la diversificación biológica ha surgido a pesar del hecho de estos cinco triangulitos que ven acá, que representan los cinco grandes pulsos de extinción. Como pueden ustedes ver y como bien saben, en ocasiones ha sido verdaderamente dramático, como la extinción que tienen aquí hace unos 250 millones de años, donde prácticamente la vida que existía se obliteró. Y lo que ven es que aún en esos golpes tan profundos, esos cataclismos planetarios, la diversidad biológica ha sido lo suficientemente empecinada y ha resurgido. Y esos pulsos de extinción son importantes de ver en el contexto de nuestras discusiones de esta serie de charlas porque, como pueden ver, la vida se ha recuperado siempre, pero ha tenido consecuencias esa recuperación. Como todos ustedes saben, hay dos extinciones que son las más sexy, por así decirlo, las que más han llamado la atención. La de hace unos 65 millones de años que tiene que ver con la extinción de los grandes reptiles y que abrió el paso, en cierto sentido, para que los grupos en los que ustedes interesan, los mamíferos, surgiesen. Y luego tenemos otra extinción no de una magnitud comparable a las anteriores, es una extinción mucho más pequeña en impacto, en magnitud, que es la que ocurrió en el Pleistoceno. Bueno, esas dos extinciones nos dejan una serie de huellas interesantes que quisiera discutir con ustedes. Vean esta diapositiva de lo que sería la última extinción, la extinción del Pleistoceno, última en el sentido de la fauna. Y, obviamente, cercana a nuestro corazón en este grupo porque esa gran megafauna, en gran medida, es megafauna de mamíferos. En este fantástico bestiario que teníamos hasta hace unos 10 mil años atrás, lamentablemente lo hemos perdido. Y todavía tenemos una discusión más o menos profunda de los factores subyacentes a esto. En inglés se llama la hipótesis CHIC, que es CHIL, o sea, cambios en la temperatura. CHIL, que es Homo sapiens, como ven aquí, y es muy probable que haya intervenido, por lo menos en cierto nivel, algún tipo de enfermedades patogénicas que ocurrieron aquí. Como quiera que sea, es indudable que nosotros jugamos un papel en esa extinción. Ahora, una huella interesante de las extinciones es este fenómeno. El efecto que ahora estoy llamando de pequeñización. Si ustedes ven la información de lo que viene después de la defaunación del mesozoico, van a ver una huella muy particular en el sentido de que la talla mediana de las especies es menor a la preextinción. Lo mismo ocurre en el cuaternario y, como se imaginan por la diapositiva anterior, en el pleistoceno también ocurrió. Es decir, viene un pulso de extinción y, por lo menos en vertebrados grandes como los bromíferos, surge un proceso de pequeñización. Y muy rápidamente quisiera aclarar a qué me refiero por eso de pequeñización. Por cierto, que el término ha percolado mucho en la literatura hoy en día y en inglés se lo conoce como el downsizing effect, en caso de que lo vean por otra literatura. Imaginen esta situación. Una fauna del lado izquierdo que tiene esa configuración con una distribución de tamaños como la que pueden ver en esa ilustración imaginaria. Viene un proceso de impacto, de extinción, algún tipo de perturbación que lleva a la extinción en ese contingente de fauna y ocurre el proceso de pequeñización no por la razón de que cada una de esas especies se haga más pequeña per se. Ese no es el caso. La pequeñización a la que me refiero consiste en que al perder estos animales de talla corporal grande lo que queda en promedio o el valor mediano de la distribución de frecuencias de tamaños en la comunidad es significativamente menor. Entonces, lo que ocurre en realidad es una defaunación selectiva, no homogénea. No todas las especies se desaparecen por igual. No todos los linajes desaparecen por igual. Hay unos que son impactados más y otros que no. Y tiene que ver mucho con que lo que queda es con una distribución de frecuencias de tamaños más pequeña que la anterior. Voy a dedicar mucho de mi discusión el día de hoy a hablar de este proceso de pequeñización. Empezaré por hacer una referencia muy breve, solamente con ilustraciones, espero no muy aburridas, de nuestra fauna remanente en el antropoceno. Una fauna que tenemos después del impacto del pleisoceno. ¿Qué es lo que nos queda en particular? La pregunta es qué es lo que nos queda de fauna de talla relativamente grande. Y aquí hay una ilustración que refleja algunos representantes de lo que tenemos en Latinoamérica. Ustedes, que son expertos, conocen muy bien a toda esa gente que tenemos representada aquí. Si se van a otro continente, se van a África, lo mismo, ¿cierto? Fantástica megafauna remanente, y por cierto que en África es donde está el mejor remanente de megafauna, con especímenes tales como estos que ven aquí, los cuales a veces no nos dan su mejor cara, como pueden ver en esta diapositiva. Y a veces tienen interés incluso en dialogar con homo sapiens, como ven allí. Entonces, lo que nos ha quedado como remanente es algunos representantes de esos grandes gigantes que teníamos y que perdimos en el país océano. Ahora, esa fauna es muy cercana a nuestra cultura, a nuestra percepción, a nuestra emoción. Y tenemos varias manifestaciones de esa pasión que tenemos por esa fauna. Lo pueden ver, puede estar representada en típicamente playeras o camisas o este tipo de prenda que ven aquí. Con frecuencia tienen un representante de la fauna. Hay programas de televisión o canales enteros de televisión dedicados a la fauna. Hay fuentes de subsidio económico para apoyar proyectos de conservación de la fauna. Y como saben todos ustedes en años recientes, incluso en Hollywood y en otras agencias de producción de películas, la fauna ha jugado un papel muy importante, en particular esta fauna carismática. Así en el caso del Lion King, el libro de la selva en Madagascar. Incluso ustedes que tengan una edad más o menos similar a la mía y que han conocido chicos y chicas pequeños, esta película famosa de Shrek parece que también incluye fauna de mamíferos. No estoy muy seguro a qué grupo pertenecen estos dos, a qué reino siquiera pertenecen estos dos. Perdón, pero viendo a la princesa Fiona probablemente también son mamíferos. Entonces tenemos una tremenda fascinación por este grupo de animales. En los trópicos esto es particularmente notable, como lo he tratado de ilustrar en estas diapositivas. Y tenemos entonces un afecto, un efecto, una afección, una pasión casi zoofílica por los animales. En particular, sin embargo, ese esfuerzo no ha tenido un equivalente en cuanto al esfuerzo científico, diría yo, en particular en lo referente a tres aspectos que a mí me interesan y que son esencialmente mi campo de trabajo. ¿Cuál es el papel que juega esa fantástica fauna más allá de atraernos, de ser carismáticos y de tener una pasión por ellos? ¿Cuál es la importancia de ellos en términos de sus interacciones, particularmente con las plantas? ¿Cuál es el impacto de ellos en las comunidades naturales? Y en particular me interesan los efectos en cascada, los gatillos que se disparan, que disparan una serie de consecuencias si está o no está la fauna. Y desde luego, ¿cuál es el papel que juegan en la conservación de procesos ecológicos e incluso de servicios ambientales? Y yo diría que esta falta de esfuerzo equivalente, por lo menos en el tipo de comunidad científica a la que yo pertenezco, es totalmente injustificado por varias razones. Una de ellas es el tremendo impacto antropogénico en la fauna que nos queda, en la fauna remanente, que ya ha tenido un proceso de pequeñización, como les he mostrado. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente hoy en día en un tema que podríamos llamar la defaunación del antropoceno, la defaunación que es empujada, en este caso, por la actividad humana. Déjenme darles una primera visión de cómo podemos, qué tipo de lente nos podemos poner para ver el antropoceno desde el punto de vista de la fauna de vertebrados. Y en esta diapositiva les presento una medida muy burda, muy grosera, la biomasa total en tres momentos. Esto es esencialmente a la izquierda, al final del pleistoceno. Y lo que tienen aquí es cuánto era la biomasa total de animales en ese momento. Era aproximadamente unos 300 millones de toneladas. Y como pueden ver, este componente W, que se refiere a la fauna silvestre, era el componente que ocupaba la gran mayoría de esa biomasa planetaria. Muévanse un poco más adelante, llegan al año 1900. El peso total, la biomasa total es parecida, pero ahora vean que hay una repartición más notable. Si bien 10.000 años atrás, una fracción pequeñita aquí que pertenece a la biomasa de Homo sapiens, cuando llegamos al año 1900, ahora ven una representación más notable de la biomasa humana. La biomasa ahora de un componente nuevo, la fauna domesticada, entra de manera significativa y todo eso ocurre a consecuencias o a costo de que la fauna, la biomasa de la fauna silvestre ha caído notablemente. Adelante en la grabadora unos años más y llegamos ahora prácticamente, en este caso al 2015, y vean dos cosas espectaculares. Una en la multiplicación tremenda en la biomasa planetaria, ahora 1.850 millones. Pero cualitativamente un aspecto tremendo. La biomasa de Homo sapiens aumenta dramáticamente, como es evidente para todos, pero la biomasa de la fauna domesticada monopoliza hoy en día toda la biomasa planetaria. Y, consecuentemente, la biomasa de la vida silvestre ha quedado restringida a esta fracción verdaderamente minúscula con respecto a lo que debería ser justo al final de la gran extinción pleistocénica. Eso es la incursión de este componente en el planeta, la fauna domesticada. Y aquí hay una imagen que espero les parecerá muy vívida, es un día en la vida de un mercado, en este caso en Lagos, en Nigeria. Una fauna que está explotando, o que la estamos haciendo explotar nosotros, la fauna domesticada, en este caso representado por las vacas. Y Homo sapiens entrometido allí, contribuyendo a esa gran biomasa que hoy tenemos, a esa huella del antropoceno que hoy en día tenemos. Un paréntesis muy breve aquí. Les pido que en lo que yo voy pasando a lo largo de mi presentación, he tenido la intención también de que hacia el final consideremos un poco el problema de las pandemias y de la zoonosis. Y de manera, digamos, casi subliminal, van a ir viendo diapositivas que tienen mucha conexión con eso. Y al final lo voy a tocar en más detalle. Y al mismo tiempo les recuerdo que la última charla de esta sesión va a ser precisamente con ese tema de las zoonosis y pandemias. Bueno, ¿qué fuerzas impulsan? ¿Qué fuerzas son las que están de manera subyacente impulsando la defaunación? En términos muy generales, y esto es muy simplificado, tenemos cuatro fuerzas. La explotación directa, cacería, tráfico ilegal y demás. Y de nuevo les pido que vayan pensando en las conexiones que esto tiene con las pandemias. Tenemos desde luego los cambios de uso de la tierra, la deforestación, la fragmentación, los efectos del borde, ese tipo de cosas. También un impacto directo sobre la defaunación. Ni que se diga de las especies o de los taxa invasores, particularmente aquellos que son patogénicos, como lo pueden ver aquí en este grupo de animalitos terriblemente impactados. Y desde luego no podemos olvidar, y sobre todo de cara al futuro, los impactos del cambio climático. Y si bien típicamente los científicos nos hemos enfocado a analizar cada uno de estos factores por separado, la realidad es que ellos interactúan entre sí, a veces de manera muy compleja, como trato de ilustrar en esta serie de flechas aquí. Bueno, si bien no entendemos todas estas conexiones, es claro que cada uno de estos y la combinación de ellos son las fuerzas que están subyacentes a la defaunación. Entonces, ese proceso de defaunación, como ya vieron, ocurrió de manera notabilísima en el prehistoceno, y ahora también se manifiesta. Y aquí he puesto algunos de los casos que tenemos más notables. Ustedes pueden escoger los que más les interesa, y aquí tenemos el dodo, tenemos estas mega aves de los tipos mohas, y desde luego piensen cuando esos se extinguen, los factores, los componentes de la comunidad que interactuamos con ellos se coextinguen también. Este abundantísimo animal que solía tener parvadas enormes, ahora ya no existe, y algunos casos también no tan publicitados, pero también muy notables, como esos que ven allí. Esa situación de la extinción global de las especies es obviamente algo que ha llamado la atención de los zoologos, de los mastosólogos, de los ornitólogos, etc. Y si analizamos ese fenómeno, la extinción global ahora en los tiempos recientes, a partir de, digamos, del año 1500 para acá, los números que tenemos, y esos son derivados de la UICN, desde el año 1500 para acá se registran 338 extinciones, esas son extinciones globales, especies que desaparecen de la faz de la Tierra. El número parecería no muy impactante, pero lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que de esas 338, casi 200 han ocurrido a partir del año 1900. Lo que quiero decir, y espero que les es obvio, es que tenemos una tremenda aceleración de este proceso de extinción global. Si además de las especies que ya están reconocidas como extintas, incluimos aquellas que están desaparecidas en el mundo silvestre, las cintas en la naturaleza, y las que están en riesgo dominante de extinguirse, que ese número se mueve a 617, acercándose a 500 de esas, también ocurrieron en el año 1900. Es decir, hay un proceso de extinción antropogénico que además es muy acelerado como vieron, como ven en esos números acá. Es famoso citar el caso de que esos procesos de extinción acelerada en los vertebrados es del orden de 10 a 100 veces más alto que lo que ocurre en tiempos, digamos, en tiempos de no extinción masiva, en tiempos de, digamos, en tiempos de referencia, de extinciones normales, estos valores que ven aquí, con estas aceleraciones que ven aquí, son considerablemente más altos. Sin embargo, quisiera yo llamar la atención a las personas que no estén tal vez muy involucradas en este campo, en este tema, es que el problema de la extinción biológica, en particular en el caso de la fauna, es más allá que la extinción global. Yo diría que la verdadera cara de la defaunación no es exclusivamente la extinción global. Hay que considerar las tres diferentes facetas de defaunación que están ocurriendo en el antropoceno. Y esas son, además de las extinciones globales que ya mencioné, estas dos verdaderamente cruciales, la extinción de las poblaciones y los declives, la disminución, la caída en la abundancia local. Voy a tomarme unos minutos porque me parece que esto es verdaderamente crítico. Esas reducciones en la abundancia local pueden llevar a la extinción de poblaciones. Básicamente, lo que ocurre es que el impacto antropogénico empieza a afectar la cantidad de animales, disminuye la abundancia local de esos animales. Cuando ese impacto en los declines en la abundancia local llega a su extremo, las poblaciones que existían en ese sitio se contraen geográficamente y lo que tienen como consecuencia de eso es un fenómeno que yo digo que es el verdadero impacto antropogénico sobre la extinción, que es la extinción de las poblaciones. Para tratar de ilustrar esa idea, déjenme ir en dos pasos. Primero, les muestro alguna idea de lo que sabemos, entendemos, en términos de la trayectoria, el curso de declives en la abundancia. En este caso, esa es una figura que muestra en las últimas décadas el índice de abundancia calculado como el LPI, ese es el Living Planet Index. Podemos entrar en detalles al respecto de eso más adelante si quieren, pero básicamente eso es un indicador de cambios en la abundancia relativa de un grupo enorme de especies que hemos analizado en este caso. 14.000 poblaciones y unas 3.000 especies. Y el punto central al que quiero llegar es que hay un declive que es notable a nivel global de un 25% en apenas unas cuatro últimas décadas. Si lo reparten esto, lo descomponen ecogeográficamente, me interesa que viésemos el caso de los vertebrados en las zonas tropicales, esa caída, ese declive, es de aproximadamente el 50%. Si ustedes han seguido este monitoreo, el LPI, verán que algunos estudios más recientes sugieren que esto es inclusive mucho, es incluso mayor que esto que publicamos hace unos años. De todas maneras, aún pensando que en esas cuatro décadas, en un suspiro desde el punto de vista geológico, hemos empujado la caída de nuestra fauna en un 50%, es un impacto antropogénico verdaderamente serio. Y todavía seguimos viéndolo de esto de manera muy burda. Antes les hablé de la biomasa, ahora les estoy hablando de un grupo acumulado enorme de datos para mostrarles la tendencia que llevamos. Si lo partiésemos en especies particulares, aquí he puesto seis ejemplos, siete ejemplos de especies que por lo menos para algunas personas son especialmente importantes, muy cercanas a su corazón. Y lo que pueden ver en este grupo de mamíferos, prácticamente pudiésemos estar hablando de un colapso a menos que hagamos algo urgentemente. Ok, volviendo al punto central de mi argumento sobre el fenómeno más crítico de la extinción en particular, en este caso de la fauna de mamíferos, es la extinción de las poblaciones. Y eso lo quiero reflejar para ustedes en el caso de esos tres importantísimos animales de nuestra era, el elefante, el hipo y el rinoceronte. Y lo que tienen en esta diapositiva es en color azul aproximadamente, azul verdoso aquí, lo que era el ámbito de distribución geográfica conocida de esas tres especies. Y lo que tienen en esos polígonos de color rojo es los sitios donde permanecen, donde solamente hoy en día permanecen poblaciones de estas especies. No necesitamos muchos números aquí, aunque voy a presentar unos números más adelante, pero pueden ver así en esta imagen, así de impactante, es el hecho innegable de que si bien las tres especies no las catalogamos como extintas globalmente, pueden ver que ha ocurrido un pulso enorme, catastrófico, diría yo, de extinción de las poblaciones. Verdaderamente un drama de extinción biológica, aun cuando las especies no las hemos catalogado como extintas, la extinción de las poblaciones. Hace unos cuantos años, hace poquitos años, estos dos personajes, Gerardo Ceballos y Paul Erleck, nos juntamos para hacer un análisis precisamente de ese tipo de información con la intención de darnos una idea de cuál pudiera ser la magnitud de esta extinción de las poblaciones. He escogido de ese artículo el caso particular que a ustedes les interesa, que es de los mamíferos. Por otra razón, para este grupo teníamos una información un poco mejor. La muestra no es tan grande, es 177 especies, pero no es mala tampoco. Quiero mostrarles las especies de esta muestra en las cuales se ha observado una contracción geográfica y podemos estimar la magnitud de esa contracción geográfica como la que les mostré en la foto anterior. Van a ver en esta diapositiva que he colocado en el eje de las abscisas cinco categorías de contracción geográfica. Aquellas especies que han disminuido su ámbito en menos de 20%, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 y las que, en categoría 5, las que se han contraído geográficamente en por lo menos 80% de su ámbito previo, es decir, previo en 1990, es decir, en un pulso, en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Y lo que tendrán en el eje Y es el porcentaje de especies de esta muestra que caen en cada una de esas categorías. Lo que sería ideal, lo que sería alentador es que prácticamente todas las especies, todas las 177 subieran la categoría 1. Veamos cómo es en los números. Es casi en el sentido opuesto. Un poquito menos del 50% de las especies de esta muestra tienen o acusan una contradicción geográfica del 80% o más. Es decir, las especies están allí desde el punto de vista del catálogo de la lista de especies, pero lo que hemos perdido brutalmente es poblaciones. Y desde luego, si lo piensan desde una perspectiva ecológica y desde el punto de vista de servicios ambientales, para las comunidades locales, para las personas en cada región donde esas poblaciones existían, esto es o puede ser un drama verdaderamente serio. Ok, déjenme volver para insistir en mi argumento de la pequeñización. Tiene que ver con lo que digo en esta diapositiva. Claramente la defaunación no es al azar entre especies ni entre linajes. Hay, ¿por qué? Por varias razones. Dos predominantes son que los humanos nosotros tenemos diferentes preferencias por las especies que impactamos por la cacería, por la sobreexplotación, por los factores que ustedes vieron anteriormente y que también desde luego desde el punto de vista zoocéntrico los animales tienen diferente susceptibilidad. Ahora, hay varias métricas que pueden definir esta defaunación diferencial. uno tiene que ver con la historia debido a un rasgo vital importante que es el tamaño corporal como ya les insinué hace un momento. El tamaño corporal define muy bien estas dos situaciones de la diferencia en la susceptibilidad de la defaunación. Y aquí hago otro viaje más temporal para enfatizar mi punto. Tienen ustedes aquí la distribución de frecuencias del peso corporal de las especies en tres momentos en el pleistoceno y ahora. Estos cuadritos de color negro representan el valor mediano del tamaño de las especies que existían en este momento. Y como pueden ver en el pleistoceno el valor mediano era bastante alto. Por favor noten que esa escala está en el logaritmo de manera que aquí teníamos lo que predominaba en el pleistoceno en términos de la biomasa del tamaño corporal eran este tipo de especies. Llega la extinción del pleistoceno entramos al holoceno y lo que ahora llamamos antropoceno y ustedes ven que la distribución y el histograma se empuja hacia el lado izquierdo y ahora ese cuadrito de la mediana se mueve significativamente del lado izquierdo. Ahora veamos en este momento y tomemos los datos de la IUCN y partamos la fauna que nos queda en este momento en el planeta en dos categorías las especies amenazadas y las no amenazadas. Pueden ver que las especies amenazadas tienen un valor mediano que es significativamente mayor que el de las especies no amenazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una defaunación que es dependiente del tamaño otra vez el downsizing o el efecto de pequeñización. El mensaje es realmente feo aquí. Lo que estamos dejando son las especies que tienen esta característica en cuanto a su tamaño corporal especies muy muy pequeñas o especies mucho más pequeñas significativamente que lo que era el contingente anterior. Por cierto si toman un segundo para reflexionar en esta en esta secuencia de cambios en la distribución del tamaño de las especies si se fijan esta este valor aquí esa trayectoria que ven aquí simula un poco lo que ocurrió precisamente en la extinción de preisoceno perdón en la extinción de la extinción de los dinosaurios el mover el tamaño corporal como lo estamos viendo casi como ocurrió hace 65 millones de años. Ok en la diapositiva anterior era se refería a datos tomados globalmente una revisión de la mejor literatura que podemos conseguir déjenme mostrarles un ejemplo particular específico a una localidad para que veamos cómo es aglomeración de datos de la diapo anterior se ve reflejada en datos a nivel puntual aquí tienen unos datos del fantástico mastosólogo brasileño Carlos Pérez él analizó el impacto antropogénico cacería en la Amazonía brasileña y lo que muestra en esta diapositiva es cómo cambian la densidad relativa de las especies y la biomasa relativa de las especies en la Amazonía brasileña conforme aumenta el impacto antropogénico la actividad humana en este caso la cacería y como pueden ver hay claramente una relación negativa a medida que aumenta el impacto antropogénico la densidad o la biomasa disminuye significativamente y es claro que eso es lo que se esperaría que ocurriese es casi torpe de mi parte que les muestre una diapositiva de esta naturaleza pero la razón es la siguiente porque quisiera que por favor noten que este es el caso de las especies que tienen una biomasa de 5 kilogramos o más en esta localidad de la Amazonía brasileña si ahora analizamos las especies que tienen un tamaño corporal de un kilogramo o menos ahora vean que la situación no es que no haya un impacto sino que ahora el impacto es al revés es a medida que aumenta la actividad antropogénica sobre la fauna a medida que aumenta la métrica de la defaunación estas especies de tamaño corporal pequeño se están viendo beneficiadas esta diapositiva refleja muy bien la diapositiva anterior que era global muy grosera aquí lo ven en detalle estamos cambiando la organización la estructura del tamaño corporal de las comunidades remanentes con estos dos contrastes notables especies perdedoras y especies ganadoras esa es la situación que vemos hoy en día con este fenómeno de pequinización entonces para concluir esta sesión y salirnos algo de un poco más ecológico ahora que son ustedes ya expertos en el tema de defaunación son tres rasgos que podemos resaltar cierto uno que es un fenómeno que está ocurriendo con una magnitud enorme segundo que está ocurriendo en muchas partes del planeta pero las regiones tropicales están particularmente impactadas y tercero tal vez más importante para lo que viene de nuestra discusión es que este fenómeno no es homogéneo sino que es diferenciado donde las especies de tamaño corporal grande o mediano son las más impactadas y las especies de tamaño corporal pequeño no son impactadas e incluso pueden ser las especies ganadoras las que estamos en cierta medida promoviendo desde luego para ustedes que son mastosólogos y que esto parecería muy burdo la pregunta interesante siguiente sería obviamente cuáles son esas especies más allá de que tienen como característica distintiva que las distingue el tamaño corporal pequeño veamos un poquito de taxonomía de la clase mamalia de la clase de los mamíferos aquí tienen los diferentes órdenes colocados en número perdón en orden decreciente de su riqueza de especies y es algo que ustedes conocen muy bien cierto los roedores y los murciélagos son los grupos los linajes más ricos en diversidad en riqueza de especies y luego tienen una cola relativamente amplia de órdenes que tienen una representación específica mucho menor los invito a hacer una reflexión aquí desde el punto de vista de las pandemias porque estos dos grupos que no por culpa de ellos sino por la actividad antropogénica los estamos haciendo como son especies de tamaño corporal pequeño los ganadores dado el impacto antropogénico tienen mucha relevancia no solamente ecológica y evolutiva sino también una relevancia desde el punto de vista de la zoonosis ¿por qué? por esta relación que ven ustedes aquí tienen aquí el número de especies que pertenecen a un orden particular y el número de especies de ese orden que se les reconoce inequívocamente el número de especies zoonóticas y cuántas de ellas cuáles de ellas cuántas de ellas son vectores aportadores de patógenos zoonóticos de interés potencial para homo sapiens vean que hay una relación muy marcada y lo que empuja esa relación de manera notable en esa escala grande de todos los órdenes son este los ruedores y los quirópteros si ven ponen el zoom la lente de acercamiento el microscopio en este grupo pequeño aquí vean que también en ese ámbito de variación de los números de especies también existe una relación muy muy marcada mientras más rico es el grupo el linaje de mamíferos más más especies portadoras de patógenos existen en esos grupos entonces espero que van ya haciendo ustedes mismos en sus neuronas una liga entre este fenómeno de defaunación y los procesos que tienen que ver con con zoonosis bueno mi segundo punto dejemos por un momento lo que ya espero que entendimos de la defaunación y ahora veamos tratemos de ver la ecología qué consecuencias tiene esto sobre los procesos ecológicos y me van a perdonar el sesgo tropical que es lo que yo más trabajo y quiero presentarles dos ejemplos uno en este caso de la ecología de plantas como consecuencia de la defaunación cómo podemos analizar el impacto de la defaunación las consecuencias de la defaunación sobre la ecología los invito ahora que vayamos a México a que veamos dos sitios contrastantes en cuanto a la conservación de su fauna este que vamos a llamar LT para no molestarlo mucho con este nombre Azteca y este que vamos a llamar MA esas dos fotografías muestran la situación actual de esos dos sitios aquí ha habido una deforestación tremenda y por lo tanto por la pérdida de hábitat y por la cacería ha habido una defaunación tremenda aquí y quisimos poner en perspectiva ese sitio con otro en el que no ocurriera esa situación este es Montes Azules y aquí pueden ver la estación biológica del río Lacantún Guatemala estaría acá abajo a la derecha un sitio que todavía por lo menos para los estándares de México es una maravilla uno puede volar por mucho tiempo y todavía tener este tipo de bosque tropical allí bueno quise analizar esos dos sitios como mecanismo como sistema de ver las consecuencias de la defaunación dos diapos como preámbulo aquí tienen una 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 diapositiva que muestra los herbívoros principales de la comunidad eso es la la presencia histórica sabemos inequívocamente de la presencia de todas esas especies en este sitio LT viene la deforestación la cacería la sobredesplotación y que ha ocurrido en esa reserva que es una reserva por cierto lo que ustedes ya saben ahora un proceso de pequeñización ¿por qué? por la eliminación de estos componentes y por qué lo que queda son fundamentalmente estos otros componentes ¿qué consecuencias tiene eso? los invito a que veamos la consecuencia en un aspecto ecológico particular la herbivoría el forrajeo el ramoneo las actividades de los animales herbívoros en su interacción con las plantas un enfoque que hemos hecho que es un enfoque que heredé de mi escuela donde me doctoré con el doctor Harper es hacer un análisis demográfico tener centenares si no miles de plantas cada una de ellas individualmente marcadas y en algunas de las plantas además las hojas individualmente marcadas como pueden ver con esos anillos de colores para medir que la tasa de herbivoría el consumo el ramoneo por así decirlo el forrajeo por parte de la fauna de vertebrados en dos sitios que son contrastantes en cuanto a su conservación de la fauna para hacer una historia larga muy resumida en esta tabla aquí les muestro el sitio conservado contra el sitio defaunado en cuanto al porcentaje de plantas y hojas de esas miles que hemos marcado en parcelas permanentes cuantas de ellas muestran evidencia de herbivoría por vertebrados como pueden ver en general entre 27 digamos alrededor de 30% de las plantas del sotobosque en esos ecosistemas muestran evidencia de herbivoría por vertebrados en el sitio conservado si se van al sitio defaunado pueden ver un contraste terrible ceros 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 es tan terrible que por otro lado tiene una ventaja no tiene ni siquiera que hacer el análisis estadístico es un resultado vívido tremendo más allá de estos datos per se un punto al que quiero llamar su atención es que tenemos ahora como consecuencia de la defaunación otro tipo de extinción la extinción de procesos ecológicos la extinción de interacciones ecológicas en este sitio que es fantástico por muchas razones tenemos ahora ya documentado esta extinción de un proceso en el que los mamíferos deberían estar jugando un rol que ahora está extinto pero la situación lamentablemente no queda allí porque estos animales no solamente hacen herbivoría como pueden ver en el caso de cetapir también caminan por el bosque defecan y hacen pisoteo comen semillas en particular algunos grupos particulares de semillas o bien este grupo de chanchos que en manadas como la que ven aquí es evidente que más allá de la agnomería juegan un papel importante que probablemente nos permite hacer predicciones de que habría cambios en la estructura y diversidad de la comunidad vegetal en el sotobosque en el estrato inferior veamos eso un poquito quiero enfocarme específicamente al caso de una especie del sotobosque en esta región en el ET donde una planta que es muy común como es el caso de muchos bosques tropicales una palmera en este caso esta que se llama estrocario mexicano que tiene un nombre común de chocho espero que eso no es un nombre incorrecto en el lenguaje de Argentina por lo menos en México es una palabra totalmente normal y decente bueno este chocho tiene semillas muy grandes tiene follaje muy duro y no es fácil que cualquier animal se lo coma a menos que sea un herbívoro grande un tapir jabalí y demás si no están esos animales ¿qué pasa con esta planta? bueno hemos hecho un análisis demográfico muy detallado donde tenemos centenas de plantas adultas individualmente marcadas con estas cicatrices del tallo podemos calcular la edad de las plantas podemos ver su reproducción a diferentes edades de las semillas y frutos que ven acá podemos calcular por tener frutos y semillas individualmente marcadas cuál es el destino demográfico de ellos cuántos de ellos germinan y se establecen como plántulas cuántos pasan a ser juveniles y eventualmente en adultos teniendo esos datos se puede hacer la matriz de proyecciones y calcular muchas cosas entre ellas la tasa de crecimiento de la población de esta planta del sotobosque que en teoría debería ser una planta que los animales del sotobosque deberían estar impactando por depredaciones de semillas por el vigoría por pisoteo y demás en este sitio de faunado cuando empezamos este estudio hace décadas atrás cuando yo era prácticamente un bebé casi la lambda era estadísticamente indistinguible de uno la población se veía prácticamente estable si nos remontamos al último censo que hicimos en el año 2012 la lambda ahora es de aproximadamente tres una tasa de crecimiento de la población de esta planta de tres por ciento por año es decir una explosión demográfica de esta planta en ausencia de sus factores de regulación vean ahí la planta este es el chocho este es el chocho este es el chocho el chocho el chocho el chocho el chocho tenemos algo así como una chochización del sotobosque de este sitio donde no tenemos los animales más allá vean el efecto en cascada teniendo sitios de diferente abundancia relativa de esa planta que se muestra sobre este eje notamos dos cosas muy impactantes la abundancia de tallos de las otras especies de plantas en el sotobosque disminuye significativamente con el aumento de esa planta del chocho la riqueza de especies disminuye dramáticamente también y este es el índice de diversidad de 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 Shannon de Simpson perdón disminuye también significativamente es decir vemos un cambio dramático ahora en la comunidad de plantas por empujado por este fenómeno de defaunación el cual es empujado por la destrucción de la deforestación de ese sitio y por la extracción explotación directa de la fauna del sotobosque ok ahora cambio de de sistema y este es mi último ejemplo y ahora quisiera que veamos las consecuencias de la defaunación en términos de un servicio ambiental el que he escogido para discutir con ustedes es precisamente el de la zoonosis como todos ustedes saben la literatura es muy rica en cuanto a que esta idea de que los ecosistemas que están en buen estado proveen una cantidad de servicios algunos que son los que yo no me estimulan mucho los zonos que no me gustan tienen esta categoría de esta característica se puede ver un servicio de esto como generador de dinero la destrucción de la selva tropical para sembrar soya para explotar madera y ganar plata otra cosa mucho más decente diría yo es la calidad del agua calidad y cantidad del agua por el mantenimiento de los bosques y desde luego uno muy famoso es los servicios de la polinización pero estamos hablando de mamíferos y yo quiero preguntar en qué medida los riesgos de zoonosis tienen que ver con los mamíferos y para ello los invito a mi último sitio que es Kenia en África por dos razones uno África es un foco tremendo de defaunación como se ve aquí ese es un tráfico de marfil esa es la cacería súper impactante desde luego las actividades como las cercas y demás que llevan a esta fauna ese destino y desde luego la transformación del paisaje aquí está la ciudad de Nairobi y aquí vean una sabana en la que se encuentra esta fauna padeciendo esa antropización entonces un foco rojo de defaunación al mismo tiempo que también es un foco rojo de zoonosis este mapa que ven aquí tiene un ámbito de colores que van del morado que significa una probabilidad muy baja de detectar una enfermedad emergente una zoonosis emergente y en color amarillo sitios de una probabilidad muy alta donde surge una zoonosis y pueden ver que África es un foco rojo aunque aquí están en amarillo lo mismo que Latinoamérica por cierto por lo menos algunas regiones de algunas partes de nuestra región entonces África para empezar un foco de defaunación y un foco rojo de zoonosis vamos a tratar de investigar si la conservación de la fauna de la mastofauna tiene relación con este fenómeno la hipótesis de trabajo está puesta en este diagrama aquí imagínense una la situación de una sabana con toda su fauna y llega Homo sapiens y hace esto que ven aquí y esto que ven acá eso cambia la abundancia de esta fauna obviamente la hace que decaiga y esto genera cambios en la vegetación y cambios en la abundancia de mesodepredadores como ya vieron hay un fenómeno de ganadores estas personas esta gente que podría incrementar bajo esas condiciones si esta gente aumenta sus ectoparásitos también es previsible que aumenten y si estos dos aumentan es previsible que sus patógenos también aumenten este es un esquema muy simplificado porque se podrán imaginar que este esquema puede variar en el paisaje dependiendo de qué es lo que está ocurriendo o la magnitud de la defaunación si es defaunación per se o si es defaunación con conversión a algún tipo de manejo agrícola o algún tipo de manejo agrícola extremo en fin la hipótesis de trabajo es esta pero puede tener muchas complejidades no es tan simple y tan lineal como siempre ocurre en ecología pero vamos a ver esa hipótesis ¿cómo poner a prueba esa hipótesis? bueno una forma en que lo hemos estado haciendo se acuerdan que en el caso de mis 12 ecosistemas tropicales en México era un sitio conservado y un sitio defaunado aquí lo que estamos haciendo en este lugar que se llama la estación de investigaciones de Impala en Kenia algunos colegas han montado este tipo de exclusiones unas cercas electrificadas que son grandes son de 4 hectáreas son verdaderamente grandes y tienen repeticiones y estos sitios pueden representar el experimento de defaunar estas parcelas y compararlas con sitios adyacentes que podemos usar como sitio testigo por cierto les quiero decir este sitio Impala tiene su fauna en excelente estado de conservación de manera que el colocar estas exclusiones es realmente hacer defaunación experimentales como un experimento que haría un bacteriólogo o un médico con cajas de Petri con dos tratamientos lo mismo acá que a los ecólogos también podemos hacer estudios experimentales bueno lo que nos interesa aquí es ver qué pasa obviamente con la vegetación y los cambios que les mostré en la diapositiva anterior que eventualmente lleven a los posibles cambios en la comunidad de los pequeños mamíferos roedores y otros pequeños mamíferos para hacer una historia larga resumida en esta sola diapositiva déjenme mencionarles que analizando los datos de múltiples de años de diferentes años y todas las especies de roedores hemos encontrado que hay un incremento en los sitios defaunados de aproximadamente entre dos y tres veces más abundancia de roedores que en los sitios testigos donde está la fauna intacta donde está la fauna conservada es decir vemos un fenómeno de ratización de incremento en los pequeños mamíferos dada la defaunación como sabemos la situación de los mamíferos lo sabemos a través de una campaña intensa de muestreo al momento que armé esa diapositiva el número de animales capturados era dos mil quinientos pero más allá de eso para el resto de la hipótesis y su liga con la zoonosis cada animalito le hacemos un ritual que pueden ver descrito en esas diapos aquí estamos peinando al animal para hacer que todos sus parásitos caigan sobre este baño para capturar sus pulgas garrapatas y demás hacemos una pasada del peine de manera estandarizada en diferentes partes del cuerpo para tenerlo en forma estandarizada y cuantitativa de cada animalito extraemos una muestra de sangre también para hacer su código de barras y también para ver qué patógenos para la identificación y también para ver qué patógenos llevan y desde luego cada animal es pesado se le coloca un arete para poder ver su movimiento lo que ustedes masosólogos típicamente hacen y nos han enseñado a hacer la cosa que quiero remarcar en esta diapos es que como siempre la participación de los estudiantes por lo menos en mi laboratorio siempre es vital bueno con este ritual o esa tortura que les hacemos a estos pequeños animalitos y luego los liberamos ¿qué pasa? les muestro un componente que es muy importante para nosotros las muestras de sangre y las muestras de los ectoparásitos los mandamos a esta institución el centro de control de enfermedades aquí en Estados Unidos para que nos hagan el análisis molecular y determinen qué son los patógenos cuál es el contingente de patógenos que hay en este fenómeno de incremento de roedores en este lugar y lamentablemente la lista es fea y es muy desalentadora como ven aquí hay Bartonella hay patozoa teileria anaplasmas riquetcias leishmania plaga la peste bubónica también está aquí y este estudio aún no está concluido de manera que este es un resultado interesante en un sentido de la investigación científica pero terrible desde el punto de vista de las implicaciones que esto tiene cómo hacemos la liga entre esta lista que les mostré y la ecología y el incremento en roedores déjenme mostrarles un solo caso una enfermedad la Bartonellosis que es portada por varios roedores en particular por esta especie cuyo nombre ven acá entonces lo que van a ver es la comparación entre el número de roedores dentro de las exclusiones es decir el defraunado experimentalmente del sitio testigo y aquí tienen el curso temporal de los pequeños mamíferos y ven que en el sitio testigo esa es la variación natural en la abundancia de ese roedor y como pueden ver en el sitio defraunado hay un incremento estadísticamente significativo y fuerte aproximadamente dos veces más 2.5 veces más roedores si ven ahora el número de ectoparásitos prácticamente siguen ese mismo patrón temporal con una abundancia mayor en el caso de los sitios defraunados lo que nos interesa obviamente es no solamente la dinámica de los números sino la dinámica de los números de animales es decir los roedores y sus ectoparásitos que lleven que sean portadores en este caso de esta enfermedad y eso lo ven aquí ese es el número absoluto de roedores de sacostomus que portan esa bacteria y el número absoluto de pulgas que portan esa bacteria en el sitio defraunado significativamente un riesgo de zoonosis que también se multiplica entre dos y tres veces más si no está la fauna de animales grandes desde luego eso fue un caso específico de esos estudios en Kenia pero las personas que trabajan en virología y en epidemiología han puesto esta y desde luego en taxonomía en sistemática y en ecología de mamíferos han puesto esta figura que muestra una huella geográfica también de las especies zoonóticas en este caso particular para roedores y murciélagos ya vimos que los roedores tienden a ser ganadores de manera que los riesgos de pandemia tienen también una huella ecológica y una huella geográfica como pueden ver ok con esto estoy cerrando y quisiera nada más tomar unos par de minutos más de su tiempo para tratar de amarrar algunos mensajes empezaré con este que ahora me regreso a la situación de las pandemias les muestro aquí una 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 diapositiva que tiene una forma muy simplificada de analizar las pandemias lo vemos o lo ven esas personas como una pirámide de la epidemia tienen el primer escalón de la pirámide lo que podría ser la exposición la probabilidad de que nosotros somos sapiens entremos en contacto con esas especies zoonóticas el segundo es que si esa si de vuelta ok ahí está listo si querés bienvenidos todos nuevamente tuvimos para meter un poco de suspenso en esto casi la última diapositiva les prometo compañeros les hablaba de esta pirámide de las epidemias el primer escalón el primer nivel es el que la necesidad de que ocurra la exposición el contacto digamos si esta probabilidad es mayor de cero pasaríamos al nivel dos que es la infección ya que tanto el patógeno es capaz de instalarse en homo sapiens y eso tiene que ver mucho con la ecología con la biología la genética del patógeno el siguiente nivel es que si esa probabilidad es mayor de cero vendría la transmisión y eso es realmente lo que hacemos nosotros los humanos que tanto somos cuidadosos con las reglas de distancia cubrebocas etcétera y desde luego esto en la medida que lo cubramos o no nos puede llevar junto con la movilidad humana junto con cómo nos desplazamos etcétera a un caso de epidemia o de pandemia el punto que yo he estado tocando en esta presentación como se dan cuenta no tiene que ver con estos factores tiene que ver con estos factores aquí como pueden ver hay una oportunidad enorme reflejado en esas flechas de que lleguemos al primer nivel al de la exposición al del contacto ¿por qué? porque defaunamos porque abrimos sitios donde entra la fauna doméstica que es un vector intermedio porque hacemos tráfico ilegal porque ponemos mercados como el de Wuhan y otros sitios donde nos exponemos el punto central de esta diapositiva compañeros es que si pudiésemos hacer un esfuerzo ecológico zoológico y demás de conservación biológica podríamos disminuir muchísimo esta proliferación de flechas acá hacer que este escalón sea pequeño y por lo tanto ayudar al resto de lo que tan penosamente tenemos que lidiar nosotros una vez que ocurre la infección de manera que pienso que el trabajo que ustedes mastosólogos hacen por lo que puede incidir en este nivel es verdaderamente central de cara a lo que nos puede venir en un futuro no muy lejano seguramente ustedes estarán pensando en particular si hay estudiantes jóvenes que 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 acciones se pudieran hacer déjenme poner esta reflexión de cuatro puntos desde el punto de vista digamos macroscópico para impedir que sigamos con esta trayectoria de defaunación un asunto crítico es reducir y detener la pérdida de hábitats ese factor el cambio de uso del terreno es un gatillo fundamental de la defaunación el segundo es la sobreexplotación y el tráfico de animales el tercero y ese tiene que ver más con lo que nosotros los que estamos del lado de esta mesa es el trabajo en las unidades académicas en las universidades etcétera es la importancia del trabajo interdisciplinario y esta serie de charlas como van a ver ustedes es precisamente un ejercicio de eso como podemos o la necesidad tremenda de juntar diferentes disciplinas y aquí colegas me refiero no solamente a disciplinas en el ámbito biológico es crucial ahora que entremos también en trabajo interdisciplinario con las ciencias sociales las ciencias de la comunicación etcétera el último que quisiera poner desde un punto de vista más zoocéntrico es así como los ecólogos hemos aprendido los ecólogos vegetales o los restauradores hemos aprendido todas estas técnicas de reforestación necesitamos ahora hacernos capaces en hacer técnicas de refaunación no solamente de los animales sino como la refaunación podemos hacer que traiga una restauración de las interacciones entre especies dirán ok pero eso me queda muy lejos a mí que soy una persona que soy a nivel local yo que puedo hacer les ofrezco seis puntos para cerrar y ponerlo a su consideración número uno necesitamos que esto no se quede en el ámbito científico hay que correr la voz difundir entre el público general y en particular con los chicos y chicas en esto que estamos aprendiendo entre nosotros necesitamos también para los que hacemos trabajo en el campo involucrar a las personas que están en las comunidades rurales o las comunidades indígenas como en mi caso promover lo que ahora se llama la ciencia ciudadana citizen science segundo punto que propongo para reflexionar es de en la medida que podamos apoyar mucho las áreas naturales protegidas son verdaderamente la fuente por ejemplo de refaulación son los sitios donde podemos aprender todo esto que puede estar pasando yo no hubiera podido hacerles una charla como las que he estado haciendo hoy si no tuviese unos sitios donde puedo ver como punto de comparación qué es lo que pasa y desde luego apoyar las áreas y los esfuerzos locales de conservación a veces nos ponemos una miopía y no vemos que las comunidades locales nos ayudan a hacer la conservación a través de un esfuerzo un sacrificio que a veces es muy importante que debemos valorar y apuntalar mi tercer punto es uno que estamos padeciendo específicamente de manera muy vívida en este país pero que no es ajeno a otros países que es estar preparados para votar por líderes que sean comprometidos con la biodiversidad tener la capacidad de ser exigentes en ese sentido y hacer las selecciones y elecciones apropiadas mi siguiente punto espero que no le sea ofensivo a mis queridísimos compañeros de Argentina no quiero decir que todo el planeta debe ser vegetariano para nada pero créanme que hay datos que muestran que una disminución en la medida que podamos disminuir el consumo de carne puede ser benéfica en términos de emisiones de carbono de deforestación y la salud personal y desde luego muy crítico cero compra de productos de vida silvestre cero mercados como el de Wuhan y demás el siguiente punto es más de tipo social y es desde luego una reflexión que respetuosamente pongo en consideración porque es un asunto personal individual pero yo creo francamente que el problema de la población es un problema serio no solamente por los números de personas sino por cómo los recursos que hay en el planeta particularmente digamos los recursos alimenticios están distribuidos tan grotescamente tan asimétricamente poblaciones y sectores que tienen mucho y desperdician y poblaciones y sectores que no tienen para comer como ustedes saben esto se podía remediar si hubiese una repartición más equitativa en todo esto compañeros el empoderamiento de la mujer es un asunto central y mi último punto es que ojalá en lo que nos queda antes de que nos llegue otra extinción si nos llega otra extinción o si nos metemos todavía más fuerte en la extinción que tenemos enfrente recuerden que en particular la extinción de poblaciones hay que disfrutar la naturaleza mientras podamos y también hay que hacer que otras personas nos acompañen en este goce en ese disfruto de la naturaleza involucrarnos todos en esto toda esta diapositiva se podría resumir en este punto que pongo aquí y me encanta que esta sesión de charlas vaya precisamente en esta dirección necesitamos una sociedad informada educada al respecto de lo que está en juego y cómo podríamos colectivamente con todo este tipo de cosas ayudar a que no perdamos estas fantásticas decoraciones de la historia evolutiva del planeta y la importancia que nos dan termino con esta diapositiva que tiene que ver con muchas cosas de lo que he tratado de decir esta fantástica vida silvestre es una fantástica decoración del planeta pero no es solamente eso es emoción es aprecio es valorar un proceso de cuatro mil millones de años de evolución y estos componentes son críticos para el funcionamiento de los ecosistemas y también son críticos por lo que nos ofrecen directamente a nosotros como homo sapiens desde inspiración aunque pueden ver aquí un poco de nervios pero mucha inspiración de este homo sapiens al interactuar con esta fauna y desde luego como traté de mencionar en varios momentos de mi presentación por los beneficios que aportan a la salud humana también y con esto termino les doy muchísimas gracias por su paciencia y por la atención gracias bueno muchísimas gracias creo que fue una charla muy linda desde lo informativo y con el mensaje final la verdad es que me gustó mucho y tenemos un par de preguntas que me fueron pasando la primera es de sí 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 por favor iba a decir que voy a ir quitando mi presentación ah dale 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 listo la primera pregunta ahora un poco yo tenía la camarita si no estamos todos hablando desde la nada ahí está ahí está la primera pregunta viene de de Pablo Teta que trabaja en ratones y pregunta ¿cómo se relaciona el downsizing effect con el hecho de que el 70 o 80% de los mamíferos que se extinguieron en los últimos 500 años sean roedores murciélagos o insectívoros de menos de un kilogramo sí se conecta el efecto del downsizing que en este en esta situación de la defaunación del antropoceno de hoy en día estamos haciendo un proceso de defaunación diferenciada enfatizando de nuevo muy muy duramente el hecho de que no es culpa de esta fauna es lo que nosotros estamos haciendo con los hábitats con las modificaciones con el cerrar los espacios y abrir los espacios en otros lados de manera que obviamente esas también por razones desde el punto de vista estadístico más números de especies más se pueden extinguir eso es un fenómeno estadístico que se ha estudiado bien también pero en este momento peculiar de esta especie homo sapiens en la era del antropoceno estamos haciendo que este sesgo en la defaunación sea tan marcado que estamos promoviendo por una parte el declive la caída de especies que nos interesan por sus pieles por su carne por el valor de tenerlos como incluso locuras como mascotas y demás si ustedes supieran por ejemplo algunas personas de condiciones económicas muy afluentes el tipo de mascotas que pueden mantener en sus mansiones y demás todo ese tipo de cosas tan peculiares de la actitud de homo sapiens generan que este fenómeno de defaunación contemporánea de defaunación antropogénica tenga esa particular reflexión o dirección en el sentido del downsizing de la pequeñización en la cual la pequeñización tiene una huella taxonómica como hemos visto particularmente en el caso de los redores es algo como muchas otras cosas para el colega que hizo esta pregunta que tiene la peculiaridad de las características de la forma en que opera este factor de esta fuerza ambiental contemporánea que es homo sapiens bien si también creo que se mezcla también el tema de la competencia que hay con la ganadería y los curanes carnívoros hay mucho de eso también involucrado pero Amelia todo eso que estás diciendo desde luego es homo sapiens sí, sí, sí claro sí, sí, sí tenemos otra pregunta más de Agustina yo no sé si alguien más tiene preguntas vayan a escribir en el chat pregunta si hay alguna estimación sobre el efecto funcional de la pérdida de estos animales de mayor tamaño y si esa función podría ser ocupada o reemplazada por los grupos de menor tamaño sí es una pregunta muy muy interesante hay varios estudios ya que analizan digamos la extinción funcional se llama functional extinction hay especies que tienen un rol ecológico particular el caso tal vez más notable o por lo menos en el caso de mi ámbito de la ecología tropical muchos colegas se han enfatizado es el caso de la dispersión muchos animales de talla mediana y grande tanto en aves como en mamíferos son importantísimos en la dispersión en particular de un grupo de plantas aquellas que tienen propágulos semillas grandes que un pájaro pequeño o que un animal pequeño no puede mover y esas especies de plantas a su vez tienen son especies que tienen densidad de la madera muy alta que implica mayor concentración de carbono es decir una cascada de consecuencias esas son especies en las cuales la fauna en particular la fauna mediana tiene un papel central desde el punto de vista funcional hay mucho que se ha escrito en el caso particular de ese tipo de interacción que es mutualista la planta se beneficia del dispersor y el animal se beneficia y la consecuencia es la dispersión de los propágulos y la recolonización eso se ha estudiado mucho mucho menos se ha estudiado el tipo de cosas que trate de ilustrar cuando la fauna tiene un impacto negativo sobre la vegetación depredación de semillas pisoteo herbivoría desde luego también viene el fenómeno de que en muchos sitios la abundancia relativa de esas especies que tienen un rol funcional muy importante es tan reducido hoy en día que aún en mi sitio de Veracruz es posible que haya todavía algunos chanchos allí pero sus números son tan bajos que desde el punto de vista del papel ecológico podría incluso genético porque no mantienen poblaciones viables aun cuando los individuos estén allí desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista genético podríamos decir que están muertos es lo que Dan Jansen llamó los living dead los muertos vivientes o lo que otros ecólogos llaman las especies zombie que están allí pero lamentablemente desde el punto de vista demográfico y funcional ya no pueden ejercer el rol que ejercían muy importante había un segundo componente de esa pregunta si del tema de si esas funciones podían ser ocupadas o reemplazadas por otros grupos de menor tamaño si es interesante fíjate que en términos de grupos de menor tamaño no he visto mucha información lo que he visto es mucho más énfasis entre la comunidad de conservación en buscar lo que se llaman análogos es decir que otras especies pudieran más o menos comparables a las que hemos perdido a nivel local que otras especies pudieran reemplazar y hacer la función análoga el caso de las tortugas en muchas islas en muchas islas en Maragascar y en otras en otros sistemas insulares tortugas esas enormes tortugas que se han extinguido han llevado a otras tortugas de otros sitios para ver si funcionan como un análogo hay muchos algunos estudios que demuestran que sí la dispersión de frutas por ejemplo con esas tortugas que se han puesto como adoptadas de otro sitio pueden hacer una función lo que no he visto tanto es el caso del reemplazo o digamos la compensación que pudieran ser animales pequeños va a tener que ver mucho con la ecología y la historia natural de esos animalitos que necesitamos entender mucho mucho mejor todavía es una pregunta fascinante en qué medida pudiéramos hacer por cierto Amelia si me permites un comentario interesante que no hubo tiempo de entrar en detalles en el caso del estudio de África una cosa que hemos encontrado que a mí me ha parecido fascinante y todavía no logro entenderla y desde luego porque no hemos hecho el trabajo necesario fíjense que en el caso del estudio ese que les mostré en África donde tenemos las parcelas electrificadas y simulamos la defaunación también tenemos la situación donde sin hacer la manipulación experimental comparamos sitios conservados y sitios no conservados que estén por ejemplo separados por una barrera física imagínate un río de un lado un sitio conservado del otro lado un sitio impactado de manera que todo lo demás es igual el clima el suelo lo que se puede ver en términos de la ecología se atribuiría al grado de conservación bueno en aquellos sitios que han sido defaunados y que mantienen las personas locales ahí estoy hablando fundamentalmente de la comunidad mazaymara mantienen ciertos niveles de pastoreo con el ganado que ellos usan allí y también con camellos que usan allí para muchas de las especies de rodores vemos que hacen un efecto de compensación y no aumenta tanto la rodentización y no aumenta tanto la incursión de enfermedades zoonóticas entonces parece ser que incluso con animales domésticos bajo cierto manejo en este caso un manejo de mucha tradición de mucha cultura muy arraigado en la forma de manejar sus sabanas pudiera aparecer por lo menos los datos para algunas especies sugieren algunos patógenos sugieren que hay una cosa que incluso bajo condiciones de manejo se puede tener un cierto factor de compensación pero tu pregunta al respecto del rol de los animales pequeños creo que es una pregunta abierta que bien pudiera ser un tema de investigación muy importante creo que sí y vamos con la última pregunta que preguntan sobre el último ejemplo si analizaron que ocurrió con la diversidad de roedores la pérdida de biodiversidad y la proliferación de especies generalistas asociadas a enfermedades sí es una pregunta de nuevo muy interesante para hacer la respuesta relativamente corta con el sistema ese de campañas de captura con trampas Sherman podemos ver con mucha precisión la diversidad de roedores y la diversidad de otros componentes pero hablando para empezar de roedores es curioso no encontramos diferencia significativa en la riqueza de especies lo que sí encontramos es una diferencia muy notable en la representación relativa de las diferentes especies si bien pones el valor SDS la riqueza de especies no se veía calculando los índices de similitud no hay nada que resulte particularmente significativo lo que sí resulta muy marcado es de tu contingente de especies cuántas tienen una fracción representada en una condición con respecto a otra y eso es muy importante de conocer y de saber porque las especies de roedores tampoco son generalistas en cuanto a los patógenos que portan estamos haciendo ahora lo que se llama análisis de redes tú tienes una matriz de especies que interactúan con otras especies y puedes ver las celdas de la matriz con ceros y unos tiene una estructura muy particular esa red de interacciones de manera que la representación relativa de cada especie juega un papel muy importante en la definición en la definición de las zoonosis creo que había otro componente más ¿verdad? de esa pregunta no, 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 no se preguntaba eso si analizaron lo que ocurrió con la diversidad de roedores la pérdida de biodiversidad y la proliferación de especies generalistas asociadas de forma hablando de otros componentes de la biodiversidad para la persona que preguntó esto también viendo el componente vegetal les mostré el caso de esos sitios tropicales en México la diversidad de plantas cambia dramáticamente si no están los animales grandes en particular porque algunas especies dominantes de plantas como ese astrocarium que les mostré esa palmera en ausencia de sus factores de regulación y otros factores que no tuve tiempo de mencionar se vuelve dominante y eso cambia la diversidad la estructura y composición del sotobosque del bosque tropical curiosamente compañeros son cambios que estamos viendo en el sotobosque y si pudiéramos hacer la modelación y proyección de cara al futuro es posible investigar en qué medida el bosque como tal puede ser cambiado de cara al futuro dada la dinámica de regeneración que se cambia en el sotobosque por la presencia o ausencia de los animales vertebrados bien y para que apareció una pregunta más estamos de Ricardo Ojeda ¿no crees que hay subestimación de extinciones locales de los pequeños ganadores dado el acelerado cambio de hábitats particular los tropicales de rangos geográficos pequeños escrito rango no sé si entendiste ¿no crees que hay subestimación sí entendiste bien? me parece que entendí sí desde luego para aquellas especies que tienen ámbitos de animales pequeños que tienen ámbitos hogareños muy muy pequeños y son muy estenoicos es decir que tienen una exigencia de hábitat características del hábitat muy muy particular esos seguramente están están sufriendo también de manera que esos datos que les he mostrado tienen una un componente estadístico pero como siempre hay que ir a los detalles para ver exactamente esa generalización qué excepciones tiene qué complicaciones no lineales puede tener cuando entramos a los detalles de la historia natural espero que que he dejado claro el mensaje de que no esto no estamos para satanizar aquí a estos grupos de animales es todo lo contrario es para enfatizar el impacto nocivo que estamos teniendo y las condiciones que generamos para esos animales nosotros mismos bien bueno estamos entonces creo en las preguntas así que nuevamente quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado acá que te hayas hecho el tiempo para darnos esta charla tan linda y bueno un gusto haber compartido este rato con vos bueno y a los que nos escucharon muchas gracias y nos vemos el jueves en la charla de Aldo Basay chao chao muchas gracias